Menose, podré dejar al Deportivo Cali. Rafael Dudame le dijo no a Jazz Rasprilla. Se hizo Colombia, Freddy Rincón le dio un parapalos a Rueda por no convocar a Teófilo Gutiérrez. Guillermo de Amores es convocado con la dirección Uruguay para la doble fecha de eliminatorias. Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Bueno gente, empezamos con la noticia de San Rafael Dudame en la confirmación sobre el futuro de Hernán Menose. Amanecí esa noticia para mi amarga por un lado satisfactorio, por otro se nos va Johan Valencia. Se ha ido varios a dos días de inicio de la perder un defensa central titular trastocado todo. Pero por el momento entiendo que no me puedo quedar llorando al que no estás sino preparado al que venir a estar. Entonces, si la decisión de Hernán Menose y de Puerto Cali ves que el futbolista regresa a su país, así será. Tu sueño era el sueño de su familia. Y no lo por cortar porque no lo vas a tener contento, sería un año larguísimo. Él lleva para 35 y ese tipo de oportunidades no se le pueden truncar a un jugador. Pues, bueno gente, con esas declaraciones pues Rafael Dudame le dijo. Como Peñarol pagó, recientemente Hernán Menose fue de los primeros que ganó con el Deportivo Cali todo este año 2022. Pues llegó Peñarol y pagó su cláusula de decisión. Entonces, pues, para Rafael Dudame, porque se va a quedar sin uno de los grandes defensas que le dio el título el semestre pasado. Y también es que puede viajar, sí. No jugar ese fin de semana. Es obvio que no jugar. El martes viajar para Uruguay, para su país natal. Tiene que acordar todo con Peñarol. Si él dice que no, entonces, pues, Peñarol no haría opción de compra de la cláusula. Y ya se quedaría todo un año en el Deportivo Cali. Si él dice que sí, pues Peñarol le pagaría a Cali la cláusula de decisión. Y Menose sería un jugador de Peñarol. Ya todo está en las manos de Menose. Si quiere ir a su país a jugar con Peñarol. O quedarse con el Deportivo Cali y jugar la Copa Libertadores. Aunque también con Peñarol, obvio, la va a jugar. Pero, pues, está en su país. Pero ya veremos qué escoge. O Peñarol o Deportivo Cali. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Tendría que decir que no. Por tanto, dúdame a Yasser Rasprilla en el Deportivo Cali. Nunca he fijado una posición. Porque nunca hubo una situación real y concreta. Fueron especulaciones. En su momento dije, como no voy a querer tenerlo en el equipo, es talentoso. Pero tenemos filosofía del club. Nuestros canteros son prioridad. Tenemos aquí a Gianfranco, Cabezos, Daniel Luna, Tubamina, Oscar Segura. Es un equipo como envidia a un joven talentoso como Yanssen en nuestra. Cada fin de semana. Pero un equipo grande como Deportivo Cali. Los más jóvenes tienen un rol secundario detrás de los jugadores de experiencia. Además de esto, Yanssen se le vio, pues, fue captado por las cámaras de Winersport viendo el partido de Envigado América que, obvio, Envigado perdió. Envigado perdió un gol por solo contra la América en el de una liga ahí. Eso da a entender de que Yanssen no va a estar en el Deportivo Cali. Pero, ¿cuál es el varón? ¿Cuál es la pequeña posibilidad que puede tener Yasser Asprilla para llegar al Deportivo Cali? Como Menosi lo quieren en el fútbol de su país, de Uruguay, Peñarol. Si Peñarol, si se va Menosi, pues, ¿qué es lo mejor para el Cali? Traerse a Yasser. Pero como dice Rafael Tudamé, los jugadores jóvenes siempre tienen rol secundario. Pero, ¿qué pasa? A Yasser, Menosi, solo que los titularían Caldera y Masiglia. O sea que faltaría traer otra defensa, pero de un poquito de calidad. Y Yanssen yo creo que le puede dar eso para todos los torneos que se vienen. Porque el Cali no solo juega Liga y Copa, también jugará Libertadores, la Superliga. Entonces, necesita tener una plantilla amplia para poder disputar todos los partidos y no ver que al final el equipo se cambie por no tener recambios. Yanssen, pues, no va a ser titular, 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 a no ser de que llegue de una gana la posición. Pero puede ser un recambio muy favorable para el Deportivo Cali. Ya después, si concreta lo de Menosi. Y ya si no llega el Deportivo Cali, es una posición muy sensible que estaría dejando el Deportivo Cali. Freddy Rincón apoyó a Teo y destroza Rueda. ¿Por qué no convocó a Teo? A Colombia le falta. No sé por qué no llama a Teo. Teo, uno sabe cuál es el criterio que tiene Rueda para llamar a jugadores de selección. Dijo, Rincón evidenciando la molestia por haber escudido a Teófilo Gutiérrez de la selección. Calificó la convocatoria como un 6. ¿Quién tiene que mostrar para ser llamado a Teo? Llama a Yasser que es un jugador, en lugar de Teo, que es un jugador de experiencia que es de Barranquilla. Agregó Ferrincon en Caracol. Pues sí, Teo le va a aportar más al Deportivo Cali, a la selección Colombia. Ya lo está haciendo en el Deportivo Cali, siendo figura uno de los mejores jugadores del torneo. Bueno, como dice Ferrincon, ¿qué más tiene que ser Teo para poder llegar a la selección Colombia? Y también hace días, en una rueda de prensa de redundancia, digo que no llamaba a Teófilo Gutiérrez porque decía que para él ya Teo acabó su proceso de selección Colombia. Y pues jugadores más jóvenes de su oposición que pueden ser llamados. Como en el caso de Yasser que fue llamado para el partido de trámite contra un duro partido ahí para probar a los jugadores y ver cuál les manda a la eliminatoria. Y pues decidió por Yasser y todavía no llama a Teófilo porque también, como se dice, Teófilo está pagando por todos los errores que ha cometido a lo largo de los años. Vemos que Teófilo es un excelente jugador de los mejores de fútbol profesionales actualmente. Pero es que pues tanto su edad como sus indisciplinas. ¿Recordado? Que en el Junior y en todo el equipo es que siempre ha tenido problemas. Igual pues, en el Cali pues no tuvo muchas, pero de por fuera, pero por dentro, una que otra, se echavetó. Se echavetó y fue ese día expulsado en la Copa. Entonces pues, esa es la razón es porque no rueda. Llama a Teófilo Gutiérrez para los partidos de eliminatoria. Y buenas noticias para el Deportivo Cali. Guillermo de Amores fue convocado para la doble fecha de eliminatorias con Uruguay. Aquí en un tuit que deja la selección uruguaya dice convocados. Dice convocados del exterior por arrobalonzodt para la próxima doble fecha de eliminatoria. Los jugadores del medio local serán convocados luego de la actividad del fin de semana. En lugar, el 27 contra Paraguay y el 1 de febrero contra Venezuela. Y aquí en los convocados vemos que Guillermo de Amores se parte de los tres arqueros convocados para la selección uruguaya. Esperemos que lo poco que pueda aportar, o si va a ser el arquero titular que no lo sé, vamos a ver si le va bien. Entonces ya veremos qué sucede si Guillermo de Amores tendrá minutos con la selección de Uruguay. Y pues bueno gente, con esto concluimos las noticias del video. No olvides como siempre el like, comentario, suscripción, seguimiento a mis redes sociales. Como siempre todos los links nos encuentras acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo se subiendo un video o no. Como el que estoy subiendo ahora, yo me despido por el video y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.